TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y sigamos hablando del tour de los resultados, porque este gobierno ha invertido más de 20 mil millones de pesos para fortalecer escenarios deportivos y hábitos saludables. El gobernador ha mostrado resultados de lo que ha sido su gestión a través de Indeportes. Tantas glorias que le han dado nuestros deportistas a Boyacá, ese programa maravilloso de adulto mayor, los programas de formación de raza de campeones de ciclismo. Este programa ha sido de verdad de gran apoyo para nosotras, ya que el equipo femenino no tenía nada de apoyo. Gracias a nuestro gerente, a nuestro gobernador también que nos ha apoyado y bueno, muy contento con ellos. Tienen un excelente gobernador, una persona que se ha preocupado por desarrollar programas que condeben al mejoramiento y a la estabilización de una región muy hermosa como el Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.